Bueno, creo que los gráficos ya están configurados y podemos considerarnos satisfechos, tenemos un buen entorno, vamos a tratar de seguir la historia, vamos a tratar de escapar, si, acá lo estamos oyendo, ahí hay alguien, creo que los he perdido, veo un trailer cerca, está junto a un puente largo, voy a intentar entrar, si aún hay alguien por ahí, escuchad, si aún hay alguien con vida, si, hay alguien con vida, pero no creo que no, bueno, tenemos que irnos con el mar, ya le estamos a 145 metros, ya nos empiezan mangoneando, está bueno que nos pongan un buen cartel a donde tenemos que ir, ahora yo no iría linealmente, si la grabación empezó por ahí, si nos dijeron de ir, donde nos dijeron de ir, se debería de ir por otro lado, porque si no, siento como que estoy yendo al matadero, y no me gusta, muy buenos los gráficos, muy buenos, y está en la calidad más baja, o sea que imagínense lo que debe ser este juego, vamos a gacharnos, vamos a desnudo sigiloso, 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 vamos vamos a desnudo sigiloso, a ver, si el marcha que esta acá adentro necesitamos una llave para entrar quien tiene la llave? no, 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 no es acá donde estábamos no, 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 no es acá donde estábamos, no pareci que fuera otro lugar hay una camioneta los alrededores parece vacío esto verá, nos trepamos al techo y que pasó? no, dios mío no, no mato, lo siento, pensé que era mía venga, vamos bueno, que hacemos ahora? a donde vamos? si, si, vamos, dale Maiterly, tu eres el marchal, por favor venga, registra la sala vamos a registrarla, dale no sé si es el que manda, usted es el jefe acá dígame, voy para allá, voy para allá sí señor sí señor señor, lo mejor de lo mejor señor fotos en las paredes acá están todos locos acá no estoy manejando yo y todo me está ayudando no tenía ni idea no, vos estabas hecho un guapo querías comerte todo, mirá vos vamos a acabar con toda esta familia sin excepción putos lunáticos bueno, que en este canal hay niños tranquilo, nene no me te pongas violenta, nena mira que linda que está la rubia esa lastima que esté más chalada vamos a salir de esta más allá en un paquete de queso ahí hay un botiquín un botiquín agarrame en este caramita el botiquín hay una pistolita ahí que bueno, que bueno vamos a tener unos tiros gracias papi muy bien haremos esto allí hay una carretera la veo la pillamos y ponemos rumbo al noreste al noreste en pocas horas estaremos de vuelta en Misula ¿en donde? luego regresamos aquí con la guardia nacional al completo y nos encargamos del resto de estas si no nos caigan a tiros primero, viste vos sos loco, viste dale papá dejad de mover los labios de sincronización se llama esto para todos los que nos están mirando han venido por aquí, mirad en las caravanas vale yo no estaba diciendo nada sos vos el que estabas hablando papá que me chistás me pongas loco, eh bueno, acá empezamos nosotros empezó el juego cargando compondo me poned con misión medio de la guerra y de la guerra infeliz de la guerra de la guerra ¿Dónde están los M? ¡Ah, pero se mueve bien! Yo me disparo Ahí te veis Tranquilo, bonito, tranquilo ¡Chao! ¡Chao! ¡Pero mira que bueno se ve! ¡A mí no me trates así! ¡A Dios no le tiene gana de morir! ¡Chao! 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 ¡Dale! ¡Chao! ¡Voy para dañar! ¡Vaya este! ¡Hostia puta! ¿Cómo? ¡Sí! ¡Ya te voy! ¡Vaya, nuna! ¿Y qué pensás que soy? ¡Ay! ¿Acá te puedo hacer rombos o vos? ¿Está contento? ¿Puedo salir ahora? ¡Tengo las llaves de la camioneta! ¡Júbreme! ¡No es el uno! ¡Helado! 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 ¡Dale, pelón! ¡Está ahí para entrar a la camioneta del chupú! ¡Está listo! ¡Sácamelos de encima! ¡Oh! ¡Vos sos el uno, negro! ¡Disparad a las ruedas! ¡Dale! ¡No paréis! ¡Hasta matadnos a todos! ¡Delante! ¡Cuidado! ¡Delante! ¡Venga, novato! ¡Helado! ¡No me quedamos un carajo! ¡Ahí matamos a uno! ¡Sujétate! ¡Ahí está! ¡Pasaron! ¡O me meto porque está todo muy bravo! ¡Me asomo! ¡Me meto! ¿Estás bien? ¡No! ¡Qué feo! ¡Mirá! ¡Hacía tiempo! ¡Si no hubiera sido por ti! ¡Tenemos que volver! ¡Pero no a lo bestia! ¡Ah no! ¡Fuimos muy tranquilos! ¡Jodida Nancy! ¡Pero no a ver! ¡Helman Fever! ¡Yo voy adentro! ¡Si está todo tranquilo y manso! ¡Estamos de ver para atrás! ¡No viene nadie! ¡Pero atrás! ¿Cómo se abre la ventana de esta? ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Han bloqueado las carreteras! ¡Han bloqueado las carreteras! ¡Y bueno! ¡Sujétate! ¡Si! ¡Me meto! Mejor sé algo porque me parece que acá... ¡No viene nadie! ¡¿Dónde vas?! ¡Quítamelos de encima! ¡Coño! ¡Pero atrás no hay nada! ¡Ahí viene algo! ¡Vamos para acá mejor! ¡Han bloqueado las carreteras! ¡Hay más por detrás! ¡Han bloqueado! ¡Atrás no hay nada ni me! ¿Dónde o no? No veo nada... No, todo imaginación tuya, papu. Qué lindo, las arbolitas. Ah, mirá. ¿Pero dónde están? Yo no veo nada ahí atrás. Ah, hay que agarrar la dinamita. Hay que mantener apretado y esto para lanzar. La ruedita del mago. Ah, bien. ¡Pum! Con la ruedita del mago si le damos dinamita. Qué divertido. Ahí apareció uno. Nosotros nos vamos tirando de una queta con trapo. Eso va a explotarse. ¡Ya está! Está contento ahora. ¡Mierda! 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 Ahí no puedo descargarlo. ¡Mierda! ¡Joder! ¡Mierda! ¡Hay que perdernos! El motor virtual Y el conductor Hay que dar el conductor El racón Está muy salado Debe encantar el estilo Debe grabar el arma Muy bien Eso es un puto avión No me jodas que cuentan Con apoyo aéreo No, mierda, mierda, mierda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 no Si hay un avión no juega Tengo una camioneta ahí A la derecha y un avión que va por ahí arriba Parece que nos quieren matar Bien ¿Dónde? Ahí hay uno Ahora voy a disparar con el movimiento Por atrás no viene nada Es lindo el detalle del colgante Es el arma Esos barriles explotan Ese sigue el rojo, rojo, rojo Sin escapatoria Sin escapatoria A la izquierda Bueno, ponete de acuerdo Mierda No nos van a pillar, novacho No, no hay nadie No, no hay nadie ¡Joder! ¡Joder! ¿Quién es de aquí? ¿Quién? ¿Un avión? ¿Quién? Supongo Pumba Descompo Ese es una montaña ronda No se puso, apareció de la nada eso Este es un canal anti Si, estamos de acuerdo que son gente complicada Este es un problema, se ve que la medicación no la están consumiendo ¡Joder! Estoy mareando Estoy mareando ¡Mierda! ¡Adelante! Ahora que voy a aumentar Me hiperventile, estoy hiperventilado Puente del río Verda Bueno, estoy contame, ¿qué hacemos por acá ahora? Y si agarra el volante con las dos manos ¡Mirá para adelante! ¡No me mires a mí! ¡Mirá para adelante! ¡Ah, si! Estaba visto que algo así va a pasar, no podía llevártela tan de garrón ¿Qué? ¿Los parido? Nos caemos al río Ya me imagino Bueno, este es el punto más El punto más Lejano a lo que llegué En este juego Esto está complicado Está muy complicado Vamos abajo del agua Salimos abajo del agua Con historia Bueno, ya veníamos teniendo tres capítulos de la historia Veinte minutos que han sido pura presentación A ver cuándo mierda empieza el juego de una puta vez ¿Había dónde la camioneta? En los árboles, en los árboles En la orilla Por aquí No, matadme Soy Marshall de los Estados Unidos Y yo soy socio de Black Booster Necesito un poco de fe Llevadlo a ser el peregrinado Ah, bueno Están todos detenidos, a decir Joder Bien Y entonces Debemos agradecer a Dios El día que profetice ha llegado Todo lo que os he dicho Se ha hecho realidad Debemos dar gracias a Dios El día que profeticé ha llegado. Bueno, llegó el día. Que profetizó. Todo lo que os dije se ha hecho realidad. Las autoridades que intentaron alejarme de vosotros ahora están bajo el amoroso abrazo de mi familia. No cambia, excepto uno. ¿Qué historia? ¿Qué pasa ahora? Esa es la gran pregunta. ¿Qué pasa? Me gustaría saber, ¿no? Digo. Está todo oscuro, no veo nada. Debo estar con los ojos cerrados. ¿Qué pasa? ¿Juego? ¿Vas ahí? Hola, hola. Hola. Está todo oscuro acá, no veo nada. ¿Qué pasa? Bueno, un juegazo. Un juegazo. Un juegazo. Far Cry 5. Primero經s Isaac Roma. Los colegas. Todos deberías estirar. Todos deberían serôngabla. Y al final, serán testigos por este mejor que nosotros vamos a salir. ¿Qué pasa? Está matado Vosotros, mis hijos Juntos Marcharemos hacia la Ese pelado tiene pinta de generado ¿Qué hace de la amistad? ¿Sabes qué significa esa mierda? Ni idea Que todas las carreteras están bloqueadas Las líneas telefónicas cortadas Significa que no podemos Recibir ni emitir señales ¿Y cómo hago para subir este vídeo a Youtube? Pero sobre todo que estamos jodidos Ah, me di cuenta Si, si, si Me calculé que estaba brava la historia Porque me están mirando muy serio Contame alguna buena noticia ¿Sos de acá? La maldita caída Creen que el mundo está llegando a su fin Y nos viene muy bien, hermano Llevan años Esperándolo Está brava la mano, ¿no? Y el cambio de gobierno Vos viste como es, ¿no? Si Esperando a que alguien Aparezca Y cumpla con su profecía E inicie su maldita guerra santa Ah, mirá Y... ¿me toca a mí eso? Digo, porque... Vos sabés que yo quería jugar, nomás ¿Te animas a dejar de hablar Y decirme a dónde tengo que ir? Pelado Bueno, está claro que has peleado Un poco Si, bastante Jugué al Doom Al Doom Kenuke en 3D Me está poniendo nervioso, flaco Contame de qué va la historia Lo mejor que podría hacer ahora Sería entregarte No seas culo roto, dale Que se termina el juego acá, si no No seas mal ¿Qué? ¿Ese ruido? Estás suspirando ¿Qué te pasa, papá? Me pones nervioso ¿Estás? Estás grande, eh Me cagué todo Pensé que te ibas a bajar la bragueta Y ahí sí Y acá soy boleta No, pero no tenías pinta de un farrón, pelado Un poco, capaz Quítate ese uniforme Hay que quemarlo Ahí hay ropa limpia En cuanto te hayas cambiado Ven a verme Bueno Tengo el culo medio resbaloso Vos me hiciste algo mientras estaba demasiado pelado Me sos un bofarrón A ver si podemos Arreglar esta situación Bueno, pero me vas a imitar con un cafecito primero Me encanta cuando te ponés serio, loco Una sonrisita, dale Una sonrisita No, no te vayas Vení pa' acá Bueno Arrancó acá la historia Cámbiate de ropa ¿Y dónde está la ropa? Ahí donde vís A ver qué tenemos para ponernos Interactuar Podemos personalizar al personaje Podemos personalizar al personaje A ver, a ver qué tenemos El morocho El blanquito El achinado El blanquito Blanco Barbudo A este le dicen el chino Y me quedo con la primera opción ¿No? Si Estamos enter y lo confirmamos Y ahora qué hay que hacer Ah, el tono de la piel Si, me gusta así medio brillantito Tardoso Pelado Pelado Con la crestita de esta Tuviesón Cuidado con rulito Qué lindo Ahí está con rulito Somos de la yihad ¿Y esto? No, no, para un poco Vamos a quedarnos pelados De última Después nos dejamos crecer el pelo Y... Chao, otra cosa Así estás lindo Qué bonito Confirmar Podrás volver a crearte un personaje Tras liberar a la hija de Rich Confirmamos A la parte inferior Pantarones militares Vaquero Me gusta el pantalón militar Me gusta el pantalón militar A la parte superior Todas camisas a cuadro Todas camisas a cuadro Mirá que patriótico Me gusta, me gusta el estilo Si, vamos con la bandera Yankee Dije con la bandera Yankee Listo Listo Ahora en la cabeza Con gorra No Sin gorra Y el guante A ver, a ver Dejalo Dejalo así Sin guantes Que me gusta como... Confirmamos Bueno, hay que hablar con Dutch Ya nos cambiamos la ropa Vamos a chusmear un poco a ver qué hay A ver si hay un cigarrillo Una banda Mirá que rico Los comandos del juego Están bien Se mueve con A una buena velocidad Una radio Por favor ¿Hay alguien ahí? Llegaron un montón de santillos Se empezaron a meter gente en camionetas Y a llevarse nuestra seguridad Y después empezaron a hacer disparos Están muriendo Que alguien nos ayude No sé cuánto podremos resistir Por favor Os lo ruego Sugeréis un arma Esto que es una fórmula C17H21 MO algo Muy cercano Está raro esto Madrelu Suero Suero ¿Dónde hay un botiquín? Ah, agarramos un botiquín Mirá que buena que está No, pero vale la pena chusmear por acá Nosotros salimos de acá, ¿no? Sí ¿Eso qué es? Es como un cartel ¿Qué dice ahí? La palabra, el mundo es una diagonal Soy el punto de balance La bandera La bandera Who say can you see? ¿Están comprobando? No Necesitamos una llave Necesitamos una llave A ver qué dice esto El 13 de octubre de 2014 Estimado señor Roosevelt Me gustaría entrevistarle sobre su reciente altercado con representante del gobierno por su derecho a recoger agua de lluvia Tengo entendido que solicitó el permiso, pero este le fue negado a lo que surgieron, a lo que siguieron sus noches en la cárcel y el procedimiento legal impuro Quiero confirmar su declaración oficial ante el tribunal en la que aseguró que el agua es un derecho otorgado por Dios, que el gobierno roba los recursos debajo de los pies y que es nuestro deber defender los derechos y las libertades del individuo Además, de verdad le dijo al juez si puede aportar su blanco culo a que estoy en desastre Bueno, si quiere hacer declaración no, 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 este tipo tá chaleado Conserva Pá, pá Bueno, lo dejo acá un momento para que lo lean después, yo lo voy a leer tranquilo Fuera del video Una botellita de alcohol ahí Estos son como los duques de Hassan Acá hay algo interesante Uno, dos, uno, dos Uno, todo listo para trabajar Antes no me he presentado bien La mayoría de la gente me llama Dutch He estado intentando descubrir lo que ocurre por ahí arriba Y no pinta bien Lo poco que he podido averiguar Es que tus socios están vivos Por ahora Buah Parece que los separaron Y a cada uno se lo llevó un miembro distinto de la familia de Joseph Dividir para gobernar, bien Metodología inglesa También se llevaron a mis amigos El problema es que nadie nos va a ayudar El problema es que te creo Bueno Bueno Me parece bien Dale Hay una pistola y un mapa en aquella caja fuerte Llévatelos Te avisaré por radio en cuanto te hayas orientado Ah, pero mira que sos peola vos, eh pelado Así que me mandas a mi al frente Una pistolita Un mapa del condado Una pistolita y unas balitas Está plagado de santitos Esos cabrones están dispuestos a morir por el psicópata que los dirige Y tengo que salir del boom Bueno ¿Y esto qué es? Bueno Bueno, más historia que vamos a ver más adelante Esto, no Parece la Biblia Una pecera, mirá Hay unos pescaditos Unos pececitos Hay que ver qué lindo Ventilador Cerveza Una cocina Pero está bien aquí ¿Esto qué es? Teléfono ¿Dutch? ¿Estás ahí? Soy rey rey ¿Qué mierda está pasando? Yo me pregunto lo mismo He escuchado un montón de disparos Y estoy seguro de que eso de antes mueran truenos Si no explosiones Tienes razón El hombre está fuera de sí Y no hay quien lo calme ¿Vuelve a nadar por culo los santitos? ¿Cuánto tiempo vamos a aguantar? Buenas preguntas Por fin, llámame cuando puedas Sí, sí Te llamo, me llamás, te llamo Hay alguien ahí ¿Me oís? Bueno Elay Elay Elay, ¿estás ahí? Elay, ¿le oyes? ¿No estás? Habla rápido Elay Está un poco sucio, che Cajón ¿Dónde mierda estamos? Un bunker Estamos adentro un bunker Mirá que desgraciado ¿Dónde se investió este puto? Un bunker Lleno de... Ah, una pala Lleno la pala Soy el maestro de la pala Ahora que le dice Mantén Q para abrir el selector de armas Selecciona con el mouse y suelta Q o pulsa el botón izquierdo para confirmar arma y una mano en la parte superior cuerpo a cuerpo de objetos arrojadizos en la parte inferior Las armas cuerpo a cuerpo de los objetos arrojadizos ofrecen una mayor selección Desplázate por un espacio con la rueda del mouse Muy bien Ahí está la pala Jabón líquido Ahí está la salida Papel para lavarse No funciona Hay más jabón líquido Estamos bien aprobando Las manos las vamos a tener limpitas ¿Eh? A ver que hay acá para agarrar Una cañería No, me quedo con la pala Con la de salimos ¿Si? En candila Hay en candila Muy bueno el efecto de este candilado Hay un bombo Que precioso Mira, si vas a organizar la resistencia Tienes que saber unas cuantas cosas A ver, contame Contame que hay que hacer Hay cuatro posibles enfoques ¿Los cuales son? En primer lugar, libera a los rehenes de la secta Son buena gente que podrían unirse a ti si los ayudas Bueno, está ¿Y qué más? Bien Segundo, destruye las propiedades de los edenistas Que están por todas partes Joder, solo en la isla han construido dos putos altares Esta parte la voy a disfrutar mucho ¿Qué más? A ver, contame ¿Qué más? Dale, pelado Contame, pelado En tercer lugar Lleva a cabo misiones para la resistencia Hay mucha gente luchando contra la secta Y les vendría bien Tu ayuda Bueno Está bien, me gusta Rescatar civiles, destruir propiedades de la secta Y completar misión Estamos de acuerdo ¿Algo más que quieras decir? Muy bien Y por último, si buscas pelea de verdad Ataca a los puestos que la secta ha instalado por todo el condado Muy bien Si liberas esos lugares La resistencia conseguirá afianzar su posición en su lucha contra los edenistas Rescatar a los civiles, destruir las propiedades de la secta, completar las misiones y liberar los puestos Bueno Por mi empecemos a jugar cuando vos digas Vamos a darles caña Dale Dejame jugar No seas malo PING Se completó Listo Y ahora ¿Qué hacemos? Escape para aceptar Tengo cámaras instaladas por toda la isla Tengo cámaras instaladas por toda la isla Ve de si encuentro algo útil Hasta entonces ve al sur Acaba con todas las mierdas hectáreas que veas Y ayuda a los que lo necesiten, ¿vale? Soy Batman, dale Cambio 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 de qué? No tengo cambio Tengo billete de grande ¿Y el sur para dónde está? Hola Hola A ver si toco la letra M, ¿me aparece el mapa? Sí Muy bien Como en todos los juegos, apretar la M Y aparece el mapa A ver si alejo con la ruedita No No Bueno Vamos para allá que es el sur Con la X cambiaba de arma Che Vamos a borrar El salto Corro con GIF Salto con la barra espaciadora Con la X cambio de arma Con la C me agacho Con el GIF corro Y la puta madre Todos los juegos son iguales Es medio agitado este hijo Si quisiera ser niñera cuidaría a los hijos de mi hermana Alguien está hablando No he hecho nada para merecérmelo Salvo aquí ya ves que Mejor que nadie intente nada Ahí hay algo Yo estoy entre los pastitos Ah lo están cagando a palo Ah hay de dos ahí Entonces tendremos que vigilarlos Con la F hacía El ataque este Pecador Más te vale decirnos lo que sabes Y este ni cuenta No se vea de nada No se vea de nada Vamos también No, no lo patee No, no seas violento nene Quédate tranquilo No le pees Te voy a dar No te voy a dar No te voy a dar Muy bien Y vos quién sos Nos vamos a soltar Por salvarme el trasero Los fanáticos están fuera de control Si quieres protegerte Creo que hay un escondite de preparacionistas Cerca de la caseta para botes Cerca de la caseta para botes Buenas Bueno, gracias Eso debe aparecer en el mapa A ver la nena Que acá está Eh... Objetos arrojadizos Mediante selector aéreos Por ser cruzados cubos A ver Llevo años usando las mismas ruedas Es un arte A ver... Tenemos... Suelto la cuba y se va Se va En el 1 tenemos la metralleta esta En el 4 tenemos la pistola En el 5 tenemos la pala 6 es para molotov 7 es para dadas 8 es para granadas Tenemos una granada Ah... Bien A ver si acá no hay nada Flecha Agarramos flecha Acá Bueno A ver el mapa Que nos dice Acá hay un punto de interés Tenemos que seguir derechito Y nos vamos al escondite del preparacionista Ahí debe haber armas o algo Que dice Silver Lake Conservational Silver Lake Conservational Silver Lake Conservational las flores estas preciosas, el sol está muy bueno la verdad que es un lujo esto ahí hay algo colgado, la bandera de los estados unidos no puede faltar en ningún lado bien yankee vamos a pararlo más estrellas y barras esto se pone cada vez mejor y mejor una escalera y acá parece que estuviera todo libre de él, una tirolina para mandarse un pajarito, un puervo es eso, no un pajarito no entrar, solamente personal autorizado se toman muy en serio lo de la iluminación no tengo ganas de echarme una meada no, no puedo con la letra R recarga si, con la R reload que pasa si uso la barra acá cambio a la pistola acá cambio a la pala la pistola o la pala o la pala soy bueno con las palas muy agachadito muy agachadito y hay algo que bueno este es bueno no se como agradecértelo ven esa hermana no me mires con eso no mira que se quemó todo no ha faltado muy poco si, si, se estaban cagando a patada en el culo macho a ver que dice hey Henry estoy en el lindero del bosque cerca de donde viste las señales de la hoguera no se que hacía ese flipado con las copas de los árboles pero el cielo ya está libre de tráfico aéreo las nubes de humo son densas pero tengo que echar un vistazo mas de cerca no tengo ni idea de que hacen aquí estos santitos hay un montón en el bosque gritando como si buscaban a alguien no se si tienen algo que ver con esto pero parecen de mal humor y... no hostia acaba de pasar una camionera como se queda y ahí está los toques de santitos que borreces y estopertos ¡Ahhh! ¡y creo que voy a... ¡hostia joder! bueno creo que estaba en el... culpa mía señora yo lo puse en mal humor no me quedo con la pala Para ser tan creyentes ponen mucha fe en sus armas El mapa de los Estados Unidos de la costa oeste La cosecha ha comenzado El Padre nos ha encargado que erijamos estos santuarios por toda la región Para difundir su palabra Una vez estén terminados los pecadores se intentarán profanarlos Debemos protegerlos a toda costa El objetivo de estos santuarios es que la seguridad del Padre se asiente y crezca Pum, la puerta de la ley Gracias Me agacho y me paro Condado de Hope, Esperanza Otra vez me encandido Acá tenemos una tirolina Mirá, podemos usar la tirolina Que bueno el efecto este La mano, mirá que clarita que se ve Y no está en la mejor definición Está en baja definición Así se ve en baja Imaginate lo que debe ser en alta El árbol El mapa Santuario de la secta Vamos a hacerle mierda al santuario Y esto de acá que es Acá es donde estamos nosotros Esto de acá es la atalaya de Johnson Que es al que rescatamos Y esto de acá es el escondite preparacionista Bueno vamos a hacerle mierda entonces El santuario ese que tiene Ese debe ser el santuario Siempre hay que contar a ver Cuantos enemigos hay Marcamos, mirá se marcó uno Por ahí tiene que haber otro A ver si lo marca Ahí marcó al otro Y el tercero se nos fue para allá Sabemos que hay tres Y a dos los tenemos marcados Por ahí tiene que estar el tercero Yo diría De jugar al ninja Vamos por acá Tranquilitos Muy tranquilos Que no tenemos apuro El otro debe estar cagando Ahí entre los yuyos Vamos a no hacer ruido En silencio Ahí está el otro Habían tres Por ahí tiene que haber uno Mejor no vamos por el costadito Vamos manso Por las piedras Tranquilo y por las piedras Ahí va Es asmático Escuchá como respira ¿No quiere un ventolín? Ahí está el otro Y lo marco ¿Cómo hacemos para matarlos? Sigilosamente Yo planteo Dejarla por acá Hacer un alto Y ver cómo continúa Y ver cómo continúa esta historia Que puede llegar a ser muy interesante Bueno, espero que les esté gustando este video Tanto como a mí Y bueno Los espero en la próxima entrega Júil Ux 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 Ux